¿Qué es la República Dominicana? Que se están colmando los hospitales de pacientes, que volvemos a lo de antes, al tener problemas con las ARS, las enfermedades no entienden de esas protestas. Y salud, educación, medio ambiente y en adición los que nos creamos. Recientemente, con el problema energético, sufrió algo inaudito, que dos plantas que se iban a instalar en Azua tuvieron que irse porque la población, que necesitaba la energía, no permitió que se instalan ahí. Ahora, tenemos a la licenciada Vera Crespo, que es abogada y vocera de una empresa de Natural Water Energy Corporation, que está desarrollando un proyecto fotovoltaico en la comunidad de Villarpando, donde hay problemas. Nosotros le damos la bienvenida a la licenciada y le vamos a pedir que para que la población se edifique, nos diga primero dónde es Villarpando, segundo, en qué consiste el proyecto, y tercero, qué problemas tiene la empresa con la comunidad que deberían estar trabajando en la misma dirección, porque se necesita esa energía. Licenciada, gracias por venir a aclararnos el tema. Adelante. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, primero, ubicarnos, ¿verdad? Villarpando es un pueblo que está en Azua, pero justo al borde de Azua, que lo divide el río y cruzando el río está San Juan. Está en la separación de Azua y San Juan, donde está el yaque. Exactamente. Bien. Exactamente. Ahora mismo se está, bueno, hay una concesión ya aprobada, con todos los permisos aprobados. Con medio ambiente también. Medio ambiente, concesión de la Comisión Nacional de Energía, y todos los demás permisos aprobados, uso de suelo incluso, para un proyecto fotovoltaico o solar, de energía solar. ¿Qué capacidad tiene ese proyecto, doctor? El proyecto tendría 120 megawatts. 120 megawatts. Está aprobado para 120. Todo solar. Y ese proyecto, ¿qué impacto tendría? ¿A qué zona? ¿Le inyecta al sistema esos 120 megawatts? Sí. Sí, igual que todos los, luego de cumplir las licitaciones y todas las permisologías del lugar, se inyecta al sistema, al CENI, que es el Sistema Eléctrico Nacional, o sea que le beneficiaría al país por completo, tanto al lugar donde está instalado como a cualquier otra parte del país. Y entonces, este proyecto, vamos a ver, además de los estudios de impacto ambiental y todo esto, entonces, ¿qué les hace elegir Villarpando como el lugar de mejor aprovechamiento para una generación eléctrica a partir de esa tecnología? Bueno, si nos damos cuenta, la mayoría de los proyectos fotovoltaicos lo estamos haciendo en esa zona, porque esa zona es de las zonas más áridas y es de las zonas que más directamente da el sol. Así que prácticamente esa zona podemos aprovecharla muchísimo para estos proyectos de energía verde, de energía limpia, que es uno de los grandes compromisos del gobierno. Eso es por el tema del costo del terreno en esa zona y las instalaciones para transportar la energía que se produce ya están instaladas. En adición, también está el tema de los vientos de la zona, que en el caso también veo que no solo la parte, al ser muy seco, en el caso del sol hay mucho calor, la zona de Azo, y en el caso un poquito más para allá, yo creo que también instalan los proyectos que son eólicos, ¿verdad? Sí, precisamente, un poco, normalmente es un poco más para abajo que instalan el eólico, pero sí, también es una zona donde realmente no hay mucha población. Y no llueve tanto. No llueve y también es una, es, es, hay que aprovecharla de algún modo y entiendo personalmente que qué mejor forma de aprovecharla que con energía limpia, ¿verdad? ¿Ya se está produciendo energía en el proyecto o está en desarrollo? No, el proyecto ahora va a empezar construcción, está en desarrollo. Ah, ok. Así que todavía no. ¿Los terrenos de quién son? ¿Dónde va el terreno? ¿Dónde va el proyecto? Los terrenos ahora mismo son del señor Frías, él está rendando el proyecto. O sea, ¿dónde va el proyecto? ¿No tienen conflicto con el terreno? No, hay contrato de venta, contrato de, o sea, no hay conflicto ahora mismo con el terreno. Ok, pregunta licenciada, ¿cuál es la situación con la comunidad? El tema con la comunidad me parece que es más un tema de desinformación. Cuando se empezó a instalar el proyecto, como muchos proyectos, tanto de este tipo como cualquier otro proyecto de gran impacto, o que requieran una gran porción del terreno, los comunitarios entendían que se le iban a quitar sus tierras, que el proyecto iba a generar algún tipo de problemas para el medio ambiente. Entiendo o entendemos que es más una desinformación que había al principio. Bien, doctora, hay algunos casos que estamos viendo de que algunas comunidades se están quejando de proyectos, por ejemplo, en el área minera, en el área de las plantas eléctricas de carbón, o de diésel, o de gas, con algún tipo de razón o no, con el argumento medioambiental. Pero a mí me llama mucho la atención que con proyectos que son totalmente, vamos a decir, sanos al medio ambiente, como es el caso de la energía eólica o la energía solar, que no produce ningún impacto al medio ambiente, en el cual tiene todos los permisos, tienen toda la capacidad de hacer un desarrollo totalmente sostenible, entonces las comunidades se están quejando. Hay dos temas con esto, y es una parte, los terrenos, si tienen un dueño y si ya tienen un acuerdo con ustedes, ¿es que la comunidad tiene una parte invadida de estos terrenos y los quieren utilizar, o es simplemente buscando sacar provecho de estas empresas que se están instalando? Bueno, no puedo hablar por todas las empresas, pero en nuestro caso específicamente tenemos una buena noticia, que es que ya se llegó a un acuerdo con la comunidad y fue por la razón por la que decidimos venir aquí y presentarlo. El 14 de noviembre se llegó a un acuerdo y con ese acuerdo parte de lo que se logró o de lo que logró la comunidad realmente fue que dentro de los terrenos que se van a instalar, no así dentro de la concesión, o sea, no dentro de donde va a estar el parque, sí hay viviendas. Esas viviendas se van a donar, van a ser donadas y titularizadas a las personas que ya viven ahí, porque tienen muchos años viviendo ahí, el proyecto realmente no va donde van esas viviendas. Donde van las viviendas ahora mismo simplemente se van a titularizar con apoyo del gobierno, que ya el gobierno se comprometió a dar esos títulos a las personas que están ahí. ¿Cuándo ese proyecto estaría listo? Alrededor de dos años. ¿Su instalación? Sí. ¿Qué área ocupa ese terreno donde estarán los paneles fotovoltaicos instalados? Realmente ahora mismo... El terreno completo está aislado, porque está totalmente separado de la comunidad. Está un poco aislado, no está dentro de donde está la comunidad. Incluso, creo que de las pocas cosas que tiene el terreno que se va a instalar es un play donde ya la compañía que va a instalar el parque se comprometió a hacer otro play de pelota en otro lugar. Y eso no se va a tocar hasta que el otro play no se haga. O sea que eso es uno de los grandes compromisos del acuerdo al que se ha llegado. Y decía, ¿por qué usted es abogada y es representante de una empresa, en este caso que trabaja con infraestructuras solares? Pero ¿por qué a las empresas les da tanto trabajo? Eso que mencionábamos hace un ratito de... Usted decía permiso de suelo, permiso de impacto ambiental, permiso de medio ambiente. Porque el impacto ambiental es una cosa y el medio ambiente también, entonces hay que llevarlo para que te den otra. La comunidad, por un lado. Nada más falta que te pidan los bomberos y el... Es que da tanto trabajo. Tienen la concesión, que de hecho conseguir una concesión, creo que se llaman PPA o algo así, es de hecho ya un problema. Y en casos totalmente como este, que tú no tienes ningún tipo de impacto. Ningún tipo de impacto, porque tú no puedes decir que ASO va a ser más caliente porque viene para... Al contrario, es aprovecharlo. ¿Por qué queda tanto trabajo? Usted, desde el punto de vista legal, jurídico, inclusive escuché al presidente decir que... Que siguen con el tema este de que una empresa pueda conseguir cualquier permiso en 30 días y si no, automáticamente estaría aprobado. Es que da tanto trabajo. Realmente, si les soy sincera, sí, da trabajo. Pero es parte de... Hay que seguir varios pasos con este tipo de proyectos. Son proyectos que impactan mucho. Este tipo de proyectos específicos no impacta. Para nada. Al revés. Hace, trae trabajos a la zona, inyecta energía limpia al sistema. Sin embargo, tenemos primero una gran historia de proyectos de energía que sí tenían otro tipo de impacto. Porque estábamos hablando de una energía, no quiero decir sucia, pero no era una energía limpia. Como la energía de carbón, como la energía de gas. Pero, ahora bien, tenemos un listado... Sí tenemos mucha burocracia en este tipo de proyectos. Tenemos un listado de cosas que hay que cumplir, un listado de permisología. Y cada permiso de esos te puede tomar seis meses, un año. Y conseguir, por ejemplo, el PPA, que es el contrato de venta de energía, solamente se hace por licitaciones. Entonces, sí, toma un gran tiempo y un gran esfuerzo de un grupo de personas. Quisiéramos que nos hablara de la empresa y su composición accionaria. Si es totalmente inversión extranjera o si son inversionistas dominicanos que están incursionando en esta área. Bueno, tiene inversión extranjera. La empresa tiene inversión extranjera. Fue una empresa que se hizo específicamente para este proyecto. Que tiene inversión extranjera francesa y tiene inversión de República Dominicana también. Pero es... ¿Sus accionistas tienen alguna experiencia en esta área? ¿Alguno de los que son parte de la estructura? Todos tienen experiencia ya en el área. ¿En el área energética? Sí, todos. Son accionistas... Bueno, uno de los grandes accionistas es Total Energies, que es la empresa francesa. Así que sí, son reconocidos y son ya con mucha experiencia en el área. Bien, licenciada. ¿Qué usted quiere que la gente sepa de este caso? ¿Ya cuándo va a iniciar el proyecto y cuáles son las buenas noticias? Bueno, la buena noticia es que logramos este gran acuerdo con mucho apoyo ya de la comunidad que hemos recibido. Luego de un gran esfuerzo, porque los comunitarios la verdad que nos han solicitado cosas que entendemos que son extremadamente válidas. Por ejemplo, el sistema de la titularización. Porque realmente ellos sí merecen que se les apoye en ese sentido. Y que el proyecto va a inyectar 120 megawatts al sistema de energía limpia. Además de que el proyecto empezará... Se trató de empezar una construcción. Luego tuvimos que echar un poco para atrás por el tema de los comunitarios. Pero ya empezaremos construcción creo que la semana que viene. Y estaremos listos para inyectar energía probablemente en un año y medio, dos años. Así que creo que eso es una muy buena noticia para el país. Y una buena noticia para la comunidad porque va a generar empleo. Le va a traer inversión extranjera a la zona. Así que... Esa energía se la inyecta al sistema desde esa misma zona, ¿verdad? Sí, se la inyecta directamente. ¿A todo el sistema nacional o al impacto al área del sur? A todo el sistema nacional. Bueno, vamos a ver si... Entonces, en esas inmediaciones, no tan cerca, pero en la zona tan... No, la hidroeléctrica Los Toros tiene una infraestructura también de donde... O sea, hay una conexión, hay redes eléctricas cercanas donde se puede hacer alguna infraestructura de interconexión. Sin mucha inversión, podríamos decir. Licenciada, gracias. Muchas gracias. Vamos a ver si luego podemos traer algunas imágenes ya cuando inicie el proceso de construcción y desarrollo de esta obra tan importante. Yo creo que tenemos que pensar, ya lo único que nos falta es que toda la energía sea solar, ¿verdad? Y que tengamos... O de cualquier otro parque. Y después que podamos almacenarla. Fulver. Será el siguiente paso para dejar de depender de todo esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por recibir. La licenciada Vera Crespo, abogada y vocera de la empresa Natural World Energy Corporation en la República Dominicana. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.